Hoy vamos a dibujar un hombre lobo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un hombre lobo al estilo kawaii Para ello vamos a utilizar el papel pero en vertical Vamos a quitar un poquito de zoom y vamos a empezar por hacer aquí un pequeño recuadro Una cosa así y aquí justamente haremos una línea y aquí otra Luego aquí arriba haremos como un par de triángulos, uno estaría aquí Y otro estaría aquí, vamos a hacerlo un poquito más ancho, una cosa así Luego aquí haremos un pequeño piquito y aquí otro pequeño piquito Y ahora vamos a poner un óvalo aquí y otro óvalo aquí Aquí dibujaremos como un triángulo pero mirando hacia abajo Esto será el hocico como más o menos ya estaréis intuyendo Ahora vamos a dibujar una curvita así y otra así Y ahora aquí vamos a dibujar una rayita, un piquito aquí como si fuera un triángulo Y otra rayita en horizontal Bueno, ya prácticamente tenemos lo que sería la silueta Y ahora vamos a empezar a detallarlo todo un poco Aquí vamos a hacer como una puntita así como si fuera una hoja de un árbol, ¿vale? De esta forma parecida Y le vamos a poner aquí pues estas ondas, estas curvitas Que sería la parte de la cola Y ahora vamos a dibujar como unos triangulitos por aquí Que sería el pantalón que está roto Y una raya en horizontal Aquí un circulito para el botón del pantalón Aquí una rayita en horizontal Dos en vertical Y aquí una, dos, una y dos ¿Vale? Ya más o menos se ve como sería el pantalón Aquí vamos a poner un circulito y aquí otro ¿Vale? Y ahora aquí una rayita aquí y otra aquí En este lado vamos a poner una curvita así Dos a cada lado Y una sonrisa Un circulito y otro aquí Bueno, ahora vamos a empezar con un rodulador A intentar pues que esto tenga un poquito más de sentido Por aquí vamos a intentar que esto no quede así Un cuadrado ahí Sino que vamos a ponerle aquí como si fueran unas orejas Así Y aquí vamos a ponerle forma de pelo En este lado igual Y por aquí haremos lo mismo Forma de oreja El interior Y unas rayitas así Ahora vamos a dibujar Esta forma sobre los ojos Y ahora aquí Así Haremos esto Cada ojo lo iremos Detallando La boca La boca Esto por aquí Esto así Y ahora empezamos con los brazos Así Y así Por este lado Haremos esto Bueno Ya está Quedando muy kawaii Vamos ahora a hacer aquí Como un poco Un pequeño volumen En el pantalón Aquí Haremos así Aquí Así La rayita esta Y así De los pies De las patas Mejor dicho Y la cola Listo Ahora lo que vamos a hacer Es borrar todo el lápiz Y empezar a colorear Vamos allá Cómo dibujar kawaii 2 Ya está a la venta en México ¿Dónde lo puedes comprar? En librerías Ambros Liverpool Amazon Y en la tienda online de Panini Corre a por él Y prepárate para dibujar Muy kawaii Bueno Ya vamos a empezar con el color Lo primero que voy a colorear Es los ojos De color verde limón Así Vamos a colorear también Con un gris Oscurito El hocico Así Y con un violeta Vamos a colorear Todo el cuerpo Porque yo creo que le va A pegar Para un poco también Para diferenciar De que no es un lobo De verdad Sino que es un hombre lobo Vale Esto le dará un toque también Bastante kawaii Para que el dibujo sea Aún más simpático Veamos todo esto Esto sí Las patas Y ahora vamos a colorear también La parte de la cabeza La parte que va alrededor De la boca Y del hocico No la vamos a colorear De color violeta Así Vamos a dejar Los espacios En blanco Al igual que aquí Y como habéis visto Pues en el interior De las orejas Igual Todo esto irá De color violeta Perfecto Así Y ahora vamos a colorear Los pantalones Que los vamos a colorear Con un color marroncito Voy a utilizar este marrón Así Con un amarillito Pues vamos a colorear Esto Y también vamos a colorear Con un gris Vamos a dar un poquito De sombra Ahí Ahí Y ahí Y bueno Como último detalle Vamos a sombrear El interior De cada ojo Con unas rayitas Negras Así Y así Y bueno Pues con este último detalle Hemos terminado A nuestro hombre lobo Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto volvemos Con otro vídeo Jiji Boobah 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 ¡Suscríbete al canal!